Vio más allá de la purpurina, el pelo y la pose. Vio lo que había debajo. Una entrenadora de la otra punta del estado cree que puede... Muy buenas, aquí os voy a dejar mi opinión sobre Redame, la serie de Netflix. Es mejor que tenga cuidado con él. Yo soy Rocío, me encantan las series y por eso voy a dejaros una opinión de esta serie, igual que muchísimas más que vais a encontrar en mi canal. Si te están gustando este tipo de vídeos con todas mis opiniones sobre la serie, suscríbete a mi canal porque voy a estar subiendo muchas opiniones de todos los vídeos, de todas las series y dale like. Bueno, pues esta serie simplemente nos muestra el trabajo duro de todas las chicas adolescentes que están en un club de animadoras, pero de una manera súper distinta a los que vemos en la película de adolescentes o juveniles, la verdad. ¿Por qué? Porque las películas típicas de animadoras, de adolescentes, así, nos muestran que estas chicas son las chicas guapas, las fresitas del grupo, las populares, etc. Pero es que aquí, en esta serie, te muestran el otro lado de la moneda, ¿sabes? Te muestran como la realidad de ser una verdadera animadora y el ambiente de competencia que siempre está presente entre todas ellas. La dedicación que le toman día a día, la exigencia que tienen de su propia entrenadora, cómo se involucran al 100% y las lágrimas que dejan para conseguir lograr un salto o ir a una competición. La verdad que es una serie que si os gusta el tema de acrobacias y demás, bailarinas y borrichas, os van a encantar este tipo de serie. Aun así, es un poco psicológica. Y la verdad que es súper importante, y lo veo desde mi opinión, que la serie te muestra que no solo la vida de una persona, ¿no? Tú conoces a una persona y no te muestra siempre una parte de ella. Y aunque tú no te des cuenta, realmente una persona puede estar teniendo muchísimos problemas, pero te muestra a lo mejor una cara de esa persona súper feliz, que lo hace todo genial, que es súper extraordinaria, pero después es lo que nos pasa en esta serie, ¿no? Y la verdad que es una serie que te deja con muchísimas preguntas. Por eso pienso que debería haber otra segunda temporada, porque a mí, por ejemplo, una cosa que no me gustó, el que empezó súper bien después, como casi al final, parece que te pierdes un poco, me sobran capítulos, y después al final parece que los retoman, ¿no? Bueno, parece que ya los salvan. Como he dicho, una serie con alguna que otra chica con problemas psicológicos, y la verdad que nunca he visto una serie así, como he dicho antes, he visto muchas tipos de animadoras y todas felices, y a lo mejor no hay cosas de amor y demás, pero eso es totalmente diferente. La verdad que yo vi un cambio radical, o sea, se desmoronó todo cuando llegó la nueva entrenadora, y en parte me gustó, pero en parte no. Igualmente la recomiendo, y mi puntuación para esta serie es un 2,5 sobre 5, porque pienso que había cosas muy fuertes que para la edad a la que está recomendada, me parece que hace daño. Hace daño en el sentido de que si yo con esa tabla veo esta serie, yo no la entendería. La entiendo ahora, pero bueno, la vería como una serie sin más de animadoras y de acrobacias, y me encanta, y jajá, y poco más, y me quedaría ahí. Incluso puede que me aburriría, no lo sé. Bueno, hasta ahí mi opinión sobre la serie Retame. Dejadme en comentarios cualquier cosilla si queréis que vea alguna serie o lo que sea diferente, que no haya visto. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!